La Operación Ópera no nace a consecuencia de ninguna denuncia de populares en libertad, ni del Partido Socialista, ni de coalición por Melilla. Nace exclusivamente derivada de una investigación que está realizando la unidad contra el crimen organizado de la Guardia Civil a través de un juzgado de Melilla. O sea, que no nos engañemos, que no intenten politizar el asunto, que nosotros tampoco lo intentamos y que se atengan a las responsabilidades a las que hubiera lugar. Por cierto, me llama la atención que después de tres años de gobierno, aquí no haya sido capaz de dimitir ni el tato, aquí no ha dimitido ni uno, con todo lo que está cayendo.